Hola amigos del internet, soy Spanglish Tech y en el video de hoy les mostraremos uno de los hackrooms que han surgido para levantar aún más a esta gigantesca comunidad. Pokémon Titán es uno de los títulos que poseen una extraordinaria labor en cuanto a historia, así como también a gráficos supremos, que hacen que esta entrega sea una experiencia inolvidable. ¿Quieren más información con respecto a esto? Bueno, todo a continuación. Ahorita volvemos. Spanglish Tech Y bueno amigos, ya estamos de vuelta y en el video de hoy Pokémon Titán tendrá su aparición. Este hack se caracteriza por tener uno de los más grandes recibimientos en toda la comunidad de YouTube. Y es un fangame que intenta recrear la experiencia en un juego de una edición oficial con sus respectivos gimnasios, ligas y Pokémon, pero de una manera nunca antes vista. Con una dificultad muy elevada y un guion que llamará muchísimo tu atención, es uno de los títulos que tienes que tener fijo en tu librería de hackrooms. Y todo la inició en la región de Aleteia, en la cual eres un joven entrenador con el de entusiasmo más grande del planeta. Siempre ha sido tu sueño explorar esta hermosa región, acompañado por supuesto de un Pokémon inicial. Y ha llegado finalmente tu día. El profesor de la región te hace una invitación a participar en el proyecto de investigación más grande nunca antes realizado en esta región. Y con lo anterior recibes tu primer Pokémon, el te indica que con la ayuda del Pokédex y de tu rival, exploras todas las especies existentes que jamás han sido avistadas por ningún humano. Pero como ya estamos acostumbrados, no podía durar mucho lo bueno. Y ya has escuchado que el equipo Zenith, el cual es una organización de integristas religiosos que están promoviendo el culto a los dioses y la vuelta de los valores tradicionales, están dominando la región. Ellos se creen superiores a los humanos, y la jefa del mismo, denominada Estia, la cual tiene un notable complejo de seguridad, está haciendo todo lo posible por suprimir a los aldeanos de tu pueblo. Por supuesto, no puedes dejar que esto continúe. Así que de este modo te embarcas en una odisea para rescatar a todos los Pokémon oprimidos y derrotar al equipo Zenith de la faz mundial. Mientras haces lo anterior, podrás enfrentarte a los más de 8 gimnasios disponibles en tu región natal. Tras el posjuego, encontrarás otros 8 gimnasios Pokémon, que te desafieran de manera nunca antes vistas, al igual que el equipo Gestia, que es la contraparte del equipo Zenith de la región Aletheia. ¿Podrás derrotar a todas estas bandas de rufianes y traer de vuelta la paz mundial? Es una tarea titánica, pero estamos seguros de que tú podrás hacerla. Algunas de las características más destacadas de Pokémon Titán son las siguientes. Te darás la oportunidad de disfrutar sin lugar a dudas uno de los mejores Hackrooms completos de todos los tiempos. Con gráficos remasterizados que agrupan uno de los mejores conjuntos de sprites en toda la comunidad, de igual forma una habitación musical increíble, es un Hackroom que necesitas tener en tu PC o dispositivo móvil. Y una de las hazañas más increíbles que este equipo de desarrollo ha logrado, fue la inclusión de los más de 721 Pokémon de todas las generaciones, que agrupan todos los Pokémon existentes en la franquicia. Y esto se incrementará, ya que con la próxima inclusión de los Pokémon provenientes de Alola, es un título espectacular, que está creciendo cada día más. Y muchos estarán preguntando, ¿Esta versión se encuentra disponible de Tech? Y la respuesta es, por supuesto. La versión más actualizada de Pokémon Titán la encontrarás abajo en la descripción. En resumen, Pokémon Titán es uno de los títulos más espectaculares de toda la comunidad. Conteniendo una cantidad increíble de Pokémon que crecen con cada nueva versión, es un título que no te lo puedes perder. Te recomendamos que te unes a nuestras redes sociales, dándonos tu like en Facebook y siguiéndonos en Twitter. Para obtener actualizaciones constantemente de Pokémon Titán, así como también una cantidad infinita de los mejores Hackrooms de Pokémon de toda internet. Por favor hazlo, subimos contenido muy a menudo que podría interesarte. Si te gustó este video, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. No te imaginas cuánto nos ayudas cada vez que haces lo anterior. Gracias a todas las personas que nos sugirieron este video. Muchas gracias a todos. Y si tú tienes una sugerencia para próximos videos, déjanosla abajo en los comentarios. Y llegamos a nuestra sección favorita y la pregunta del día es la siguiente. Así que dime YouTube, ¿cuál es tu característica favorita de Pokémon Titán? ¿Y por qué? Déjanos tus respuestas geniales e innovadoras en los comentarios de abajo. Bueno amigos, pueden darle click o tocar el video que está al lado izquierdo para ver un video destacado de nuestro canal. Así como también puedes darle click al gran botón rojo que aparece aquí abajo. Para suscribirte a nuestro canal, subimos videos nuevos muy frecuentemente. Así que cada vez que subamos un video, lo vas a saber. Es hora de los comentarios destacados de la semana. También en el video derecho puedes darle click o tocarlo para ir a un video que yo te recomiendo personalmente. Y es el video de más actualidad de nuestro canal. Espero que les haya gustado este video de la semana. Un placer estar con ustedes. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludo. Bye. 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 Bye.